El representante del Estado y la concejal del MAS, Susana Abaca, compartieron palco durante el partido entre Bolívar y Boca Juniors. El presidente del Estado y la concejal del MAS, Susana Abaca Peña, compartieron palco durante el partido entre Bolívar y Boca Juniors en La Paz el pasado jueves. Las imágenes fueron difundidas por la agencia de noticias Fidesz y en ellas se observa a Abaca vestida de saco azul, quien toma asiento al lado del presidente. Las fotografías también. Se ve a Susana Abaca y Evo Morales cuando éste entrega un presente a Carlos Tevez. En contacto con ANF, la concejal dijo que fue invitada para ver el partido junto a otros colaboradores de Morales. La concejal fue fotografiada en varias ocasiones con Evo Morales. Las imágenes se hicieron virales recientemente en redes sociales. Ella, en conferencia de prensa, aseguró que la relación es netamente laboral.